Así como te quise Ahora te maldigo El amor se hace odio Yo comprobé contigo De veras te agradezco Que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto De haberte amado tanto Estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos Te hacían sentir bonito Y es que es así mirarme No duele ni un poquito Que por nada del mundo Regresarías contigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas Ya no te necesito Maldito sea mi suerte Porque te conocí Maldito sean los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me viciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Y te juro que vas a llorar Pero lágrimas de sangre ingrata Maldito sea mi suerte Porque te conocí Maldito sean los besos Que tú me diste a mí Maldita las caricias Con las que me viciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como un idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Vas a llorar por mí Como te he echado de menos este invierno Te he intentado olvidar pero no puedo Aunque encerca hay unas cosas que dejaste Y al mirarla siento que me falta el aire Con quien voy a desvelarme hasta la madrugada Con quien voy a compartir mis horas mas amargas Y ensayarlas cada noche a la hora de la cena No lo se Con quien tomar el café cada día de lluvia Si termino en la locura será culpa tuya Como rayos puedo hacer para ya no extrañar No lo se Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mi mismo no te cuide cuando te tuve Le cerre las puertas a mi inteligencia no tuve cuidado Pues te lastimaba que hacía llorar fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre de mi lado Con quien voy a desvelarme hasta la madrugada Con quien voy a compartir mis horas mas amargas Y ensayarlas cada noche a la hora de la cena No lo se Con quien tomar el café cada día de lluvia Si termino en la locura será culpa tuya Como rayos puedo hacer para ya no extrañar No lo se Cuando camino se viene a mi mente tu imagen tan dulce Y me maldigo a mi mismo no te cuide cuando te tuve Le cerre las puertas a mi mente tu amor Le cerre las puertas a mi inteligencia no tuve cuidado Pues te lastimaba que hacía llorar fui cruel y despiadado Pero al final sufro las consecuencias de todos mis actos Pues te fuiste para siempre de mi lado Como rayos puedo hacer para siempre de mi lado Pues te fuiste para siempre de mi lado Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muñequita Andes como andes, nada te lo quita Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa Que eres mía Te presumo, para que el mundo sepa Hay que ni de que se acabe, aquí no todo es el jale También vivo pa' gozar y pa' disfrutar Ser alegre este es mi estilo, doy la mano al amigo Que a mí un día me brindo sincera amistad En la vida hay niveles, males por lo que tú tienes Si quieres ser un chingón, pues no seas del monto Si por qué yo ando chambeando, les molesta que me la pasé pisteando Es mi vida, son mis gustos, lo disfruto Porque yo vivo el momento pa' que no me anden contando Pues el día cuando se apague la luz, pero tienes ningún amigo Yo por eso agradezco al de arriba, por la vida que yo vivo Porque soy bendecido Si sufrí perdí grité y hasta lloré Cuando en mi bolsa no tuve una de diez Para echarme una de vidrio Y en esta vida, compa, haz como te ven, te tratan ¡Seguro! ¡Seguro! Voy pa' arriba y cumbiada Esta lumbre no se apaga Siempre me verán crecer Me lo he de merecer Ser alegres es mi estilo Doy la mano al amigo Que a mí un día me brindó Sincera amistad En la vida hay niveles Vales por lo que tú tienes Si quieres ser un chingón, pues no seas del monto Si por qué yo ando chambeando, les molesta que me la pasé pisteando Es mi vida, son mis gustos, los disfruto Porque yo vivo el momento Pa' que no me den contando Pues el día cuando se apague la lumbre No tienes ningún amigo Yo por eso le agradezco al de arriba Por la vida que yo vivo Porque soy bendecido Y si no me vieron cuando la cerré No me juzguen que si ahora me va bien Es mi vida, no su vida Mejor pónganse a vivirla Que mi vida yo no quiero que se acabe Eh, 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 eh Gracias por ver el video. 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 Te olvidaré Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones. ¡Suscríbete y activa notificaciones! Que me buscas y ya no me quieres, que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo, quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos Ay compadres, y benditas sean las mujeres de la de Dios Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clava Que la sientas que te está matando Poquito a poquito sin ver la sangre No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí, tengo el albeche a pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Ay chaparrita Como suco damasita Por tal de que ya no sufras, mi miedo me da morir Por tal de que ya no sufras, mi miedo me da morir La muerte a mí no me da morir La muerte a mí no me asusta, si para morir nací Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti Para qué quiero la vida, si la he de vivir sin ti Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no puedes más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Cuando ella me dijo que no me querías Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina, pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana, y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata, te vendrá a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla, queriéndola más Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver De aquella tristeza ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Destapando botes y también botellas Para nada contento no le busco Tanto no me importa si es un antro En un yato o la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre Y no me dejo los consejos de mi viejo Nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuente ni me eche mentira Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el can, por eso disfruto Puedes en cuando en que eres un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme porque ser alegre Es mi vicio más grande Y hay que darle gusto al gusto, pariente Porque vida solo hay una Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre Y no me dejo los consejos de mi viejo Nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuente ni me eche mentira Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es el can, por eso disfruto Puedes en cuando en que eres un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme porque ser alegre Es mi vicio más grande Por una mujer casada me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir Para borrarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se las vuelvo a traer Vente negra consentida Recelos no tengas ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca Tú estás solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer El cuervo con tantas plumas No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer Por una mujer casada me dicen que he de morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir En la que me he de perder la vida Porque no tienes que moír Sogra yells Quiero que tus labios sigan que eres mía Que tus soportas está la canidad Que si yo no estoy contigo es muy largo el día Quiero escuchar que nada sin reproches Que si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si mi vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que si mi vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo Quiero escuchar que nada sin reproches Que si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si mi vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que si mi vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si mi vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que si mi vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Solo conmigo Flaquita Esto es para ti Esta noche vestida de azul fue para querernos Y demostrar sin palabras Cuanto te amo Aún conservo el recuerdo La sensación de tu cuerpo Quemándome la piel Llevándome el placer Te amo como a nadie No conocí el amor antes de ti Quiero entregarte mi vida Quiero entregarte mi vida Ser más que tu amigo ¿Cómo te puedo explicar? Que el día y el día y el día en mi estás Tengo lleno el corazón De ti Lo mejor de mi vida Ha sido tú La mayor ilusión De tener un amor Lo mejor de mi vida Ha sido tú La mayor ilusión De tener un amor Ha sido tú Lo mejor de mi vida Ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú La mayor ilusión ilusión de tener un amor, lo mejor de mi vida, ha sido tú la mayor ilusión de tener un amor, ha sido tú lo mejor de mi vida. Lo mejor de mi vida, ha sido tú lo mejor de mi vida. Pena tras pena, las que destrozan mi vida. Pena tras pena, las que destrozan mi vida. Cómo lastimas a mi pobre corazón. Triste y cansado, solo esperaré la muerte. Porque no quiero ni a la vida sin tu amor. Diosito Santo, que fue me sabe, la miel amarga de su traición. Pero la quiero con toda el alma, como arrancarla de mi corazón. Me voy muy lejos. Pongo tierra de por medio. Pues si me quedo, tú me vas a ver llorar. Triste y cansado, solo esperaré la muerte. Porque no quiero ni a la vida sin tu amor. Diosito Santo, que fue me sabe, la miel amarga de su traición. Pero la quiero con toda el alma, como arrancarla de mi corazón. Diosito Santo, que fue me sabe, la miel amarga de su traición. Diosito Santo, que fue me sabe, la miel amarga de su traición. Esa boquita, color cereza, sabes que me gusta mucho a mí. Me siento tan afortunado de tenerte a ti. Y yo te quiero bien. Quiero que me permitas ser parte de tu vida. Ser por quien tú suspiras. Esos ojitos que logran cautivar mi alma con solo mirarte. Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable. Que ni va a imaginar que por ti suspiraba. Ahora tú de mí estás enamorada. Es que eres toda tú la que vuelve loco mi ser. Créeme que tú me encantas. Desde que te miré. Desde que te encontré. Si por nada del mundo dudes que te amo y que de ti me enamoré. Y esa boquita, la quiero aquí chiquitita. Seguro. Y yo. Que son toquitos. Que logran cautivar mi alma con solo mirarte. Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable. Que ni va a imaginar que por ti suspiraba. Ahora tú de mí estás enamorada. Es que eres toda tú la que vuelve loco mi ser. Créeme que tú me encantas. Desde que te miré. Desde que te encontré. Si por nada del mundo dudes que te amo y que de ti me enamoré. Te amo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.